Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro de la Universidad de Murcia y estamos trabajando en el MOOC de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Módulo 3, trabajo de la musculatura abdominal, parte anterior de nuestro tronco. Y en este tutorial vamos a hablar sobre plancha ventral, pero en este caso realizada con máquinas y aparatos, y concretamente con dos de ellos. Vamos a hablar del AddSlide y del TorsoTrack. Dos aparatos disponibles en el mercado y que nos venden algo. Vamos a verlo. Aquí tenemos lo que sería el AddSlide. Podemos encontrar muchos aparatos similares pero con ciertas diferencias porque les cambian el nombre pero hacen realmente lo mismo. Y lo que vemos es una situación en la que se desliza hacia adelante, vuelvo a la posición inicial y siempre que se nos vende se nos va a hacer bajo unas promesas que normalmente lo que suelen llevar es una actividad que genera poco esfuerzo, ojalá fuera así de fácil, y que se consigue con poco tiempo, tres minutos al día. Ojalá fuera así de simple. Todo es más complejo, pero lógicamente para vender el marketing utiliza promesas que no se pueden cumplir y al final estos aparatos acaban muchas veces donde acaban, dentro de un armario. Bien, ¿qué dice la literatura sobre el AddSlide que se puede ejecutar con ese aparato o con cualquier otro? Pues básicamente, si tenemos en cuenta que lo que estamos haciendo es una plancha ventral, porque acabamos en una posición muy parecida, pues podemos intuir que va a ser efectivo. Respecto a un encorramiento del tronco, realizar este ejercicio, esta especie de plancha ventral dinámica en la que voy y vuelvo, nos va a generar mayor activación del recto abdominal, mayor activación de los oblicuos, tanto interno como externo, y menor activación del recto femoral, que se ha analizado como representante de los flexores de cadera. Es el más fácil de medir porque medir el psoasiliaco, que es uno de los más importantes de los flexores de cadera, es más difícil. Y por tanto, nos encontramos con esa conclusión. Ejecutando el ejercicio con ese aparato obtenemos activación, obtenemos efectividad y por tanto, ¿es interesante? Sí. Ya no tanto por la efectividad, porque se puede conseguir de muchas formas, hay incluso propuestas para hacer este ejercicio en superficies deslizantes sin aparato alguno, deslizando las manos sobre una superficie que nos deja deslizar, y por tanto, hacerlo de una forma u otra nos lleva a la efectividad, pero sobre todo es la variedad. Muchas veces la variedad lleva a la motivación, y la motivación hace que una persona continúe realizando los ejercicios. Pues bien, recogiendo otro estudio, tenemos el AddSlide pero también el TorsoTrack. El TorsoTrack es un aparato en el cual yo cojo unos mangos que tiene y deslizo hacia delante y vuelvo. Igual, en principio, que el AddSlide, pero quizás la diferencia está en que el TorsoTrack te guía, es decir, que esos mangos que se cogen están adosados a una superficie y llevan unas guías, por tanto el movimiento va dirigido, mientras que el AddSlide me permite llegar más lejos, me permite incluso hacer movimientos en diferentes planos, es decir, que puedo ir hacia delante con él, pero también puedo ir hacia delante y girando, con lo cual puedo estimular la musculatura de forma diferente. De un modo u otro, en estas imágenes, lo que hemos hecho es marcar con esa línea horizontal cuál es la activación que genera un encorramiento normal, y hemos marcado con las líneas rojas los ejercicios realizados con estos aparatos, y observamos para el resto abdominal, que tanto el AddSlide como el TorsoTrack generan niveles de activación mayores de lo que hace un encorramiento tradicional, por tanto aportan efectividad. ¿Qué ocurre con el oblicuo externo? Pues volvemos a ver con la línea horizontal la activación del encorramiento, vemos que en este caso el TorsoTrack está a niveles parecidos en el músculo oblicuo externo, mientras que el AddSlide tiene niveles algo superiores, ya digo que la causa de esto está en la diferencia en sí de los aparatos, con el AddSlide puedo llegar más lejos, puedo deslizar hacia delante más y por tanto generar mayores momentos de resistencia y por tanto mayores activaciones que el TorsoTrack que por el diseño del aparato hay un tope, más allá de ese tope yo no puedo pasar. Oblicuo interno, ¿qué ocurre? Seguimos marcando con la línea horizontal azul la activación de un encorramiento y seguimos con las líneas rojas que marcan AddSlide y DorsoTrack y al igual que ocurría con el resto abdominal vemos un aumento significativo de la activación, por tanto vemos efectividad. ¿Son efectivos? Ya lo decíamos al principio y se confirma, sí, pero no olvidemos nunca lo que realmente aportan todos estos aparatos, que es la variedad. Al igual que ellos, se han puesto de moda otros más sencillos todavía y que se pueden simular muy fácilmente que son las ruedas, ruedas de diferentes modelos, de diferentes diseños, que esto también lo podemos hacer con las mancuernas, porque al final una barra con unos discos o unas mancuernas, las ponemos en el suelo, nos agarramos, giran hacia delante. Yo cojo la rueda, desplazo hacia delante y con estos ejercicios que consigo, pues bien, analizando concretamente el realizado con esa rueda que es un poco más grande, de mayor diámetro, vemos que marcando el encorramiento como elemento de referencia volvemos a hacer la línea horizontal, tenemos un nivel de activación y cuando hacemos este ejercicio yendo hacia una plancha ventral de una forma dinámica, como digo, llegando y volviendo, observamos niveles de activación que son bastante mayores. Por tanto, hay una buena efectividad para el recto abdominal. Y lo mismo va a ir ocurriendo en el resto de grupos musculares. Aquí tenemos el oblicuo externo y si vemos la marca de la línea respecto a la columna que hemos marcado en verde, vemos una grandísima diferencia. Por tanto, mucha efectividad del ejercicio que sigue apareciendo en el oblicuo interno. Por tanto, son ejercicios interesantes. Eso sí, es muy muy importante que una persona que realice este ejercicio ya tenga dominio sobre situaciones estables al realizar la plancha y tenga cierta resistencia de la musculatura y, sobre todo, control de la postura corporal. ¿Por qué? Pues por algo que nos van a mostrar en este vídeo. Tenemos una persona que está ejecutando el ejercicio llegando demasiado adelante, que es una forma habitual de verlo. Esta persona que ejecuta el ejercicio sabe que no lo está haciendo bien, porque realiza este tutorial para mostrar eso y además tiene un gran control de su cuerpo. Lo que pasa que no está manteniendo las curvaturas totalmente alineadas para mostrarnos los errores. Aquí es muy muy importante controlar la zona lumbar, porque a muchas personas se les va a hundir, porque no van a ser capaces de mantener la posición con el paso de las repeticiones. Este es un ejercicio en el que no hace falta llegar tan adelante y que llegaríamos a él después de haber trabajado con ejercicios más sencillos, más estables y de haber maximizado nuestro control de nuestro cuerpo, de nuestra columna vertebral, nuestra pelvis, nuestra cintura escapular. No por llegar más lejos se hacen los ejercicios mejor. Con eso llegamos al final de este tutorial de plancha ventral, máquinas y aparatos, hay más, todos muy similares, módulo 3, trabajo de la musculatura abdominal, seguimos ahondando en el MOOC de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Un saludo.